El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de El Oro entregó canastas navideñas en pasaje. Alrededor de 110 socios fueron los beneficiados. Dentro de los artículos que llevaba la canasta son productos de primera necesidad, juguetes y el tradicional pavo, para que de esa forma las familias disfruten de una deliciosa cena en esta noche buena. Jorge Granda, secretario provincial del Sindicato de Choferes Profesionales de El Oro, informó que es un esfuerzo en conjunto con sus compañeros de la presente administración dar un merecido homenaje a los socios de la institución en esta Navidad. Así también da a conocer que estos socios obtienen varios beneficios por la institución del volante. Bueno, estamos el día de hoy aquí en pasaje. Hemos recorrido todos los cantones de la provincia. Este es el último cantón. La canasta tiene un costo aproximado de 102 dólares, precio de costo, precio al público de 130, porque al comprar por mayor nosotros conseguimos comprar más barato. Como es tradición, todos los años buscamos cómo mejorar. Trabajamos siempre para buscar mejorar los sistemas sociales, del servicio social a los socios. Así que el pasaje tiene 110 afiliados al provincial. Sin embargo, año a año nosotros en el mes de junio, todos los meses de junio, desde el 2009 que estamos en la administración hasta la fecha, todos los meses de junio, de todos los años, hacemos promoción. Y la promoción comprende que el costo de afiliación vale 400 dólares. Y en la promoción vale 300, es decir, el 25% menos. Y aspiro de que en los años venideros se afilien más compañeros. Las puertas siempre están abiertas del sindicato para incrementar las filas del sindicato de choferes y ser más fuertes en lo social, en lo político, en todos los aspectos. ¿Cuáles son los beneficios que tengan los socios? Bueno, son una cantidad de beneficios que tenemos nosotros por mortoria, por 30 años de ser socios. Nosotros hemos exonerado 850 compañeros de toda la provincia, por supuesto, cuyo beneficio es ser 30 años socios, dejar de pagar por el resto de su vida y recibir 2.150 dólares como un agasajo por los 30 años de haber sido socios. Esto hemos entregado a 850 compañeros. Los beneficiados se sienten felices por el gesto de sus dirigentes a nivel provincial. Esta misma entrega se ha replicado en varios cantones de la provincia de El Oro. Estoy recibiendo la canasta del sindicato provincial de Machala. Es una buena canasta que nos está dando el compañero secretario general como socio jubilado de la institución a nivel provincial. ¿Tiene muchos beneficios de ser el socio de esta entidad? Bueno, la verdad que sí hay beneficios porque cuando uno fallece hay su gratificación, su ayuda a la familia para solventar la vida que uno ya termina, para que el familiar se ayude con cualquier cosa. ¿Su canasta navideña está ya muy completita para realizar la cena con su familia? Sí, lógico, para con mi familia el día 24 de noche para ver si se la come todo, que no quede nada. ¿Un saludo para sus compañeros? Un saludo para todos mis compañeros de la provincia de El Oro y en especial para mi pueblo pasaje, que soy como pasajeño.